Tenemos un jueguito muy divertido, ¿no? ¿Ustedes saben que a ustedes les encantan esas cosas? Da miedo. No se asusten porque el juego se llama 61 de la muerte. Por favor, agarren sus posiciones y acá les explico. Vénganse para acá. Por favor, maestro. Música de posiciones de muerte. No de... De 61 de la muerte. Es muy simple. Chicas, Capi Pérez, ¿has jugado esto alguna vez en tu vida? Nunca, pero... All in. All in. All in. No importa, eso nomás es como de... Ah, es prop, entonces no ha puesto nada. Es prop. Recuerden, chicos, todos tienen un dado ahí que van a aventar o a lanzar a la mesa. En su momento, si te cae un 6, en automático tendrás un castigo. Si te cae uno, puedes castigar a cualquiera de los de la mesa, excepto al guapísimo conductor, porque yo estoy aquí. Ya su invitada. Sí, qué chiste. Ya su invitada, ¿no? Música de la emoción. Vamos a empezar a 61 de la muerte. Erika, agua en filo, lanza y eso. Pero si soy... Pero si soy... Ay, no, no, joder. ¿Por qué estaban nerviosas? Sí, sudé. Ok. Erika o en filo, vamos a ver cuál es el castigo para Erika o en filo. Ay, de Instagram. El último mensaje de Instagram que te llegó. ¿De un fan? Está fácil, préstame tu celular. Ah, te doy Instagram. Ahí está. Sí. El último mensaje. ¿Cuál es tu papo? Ahí va a ir solo. Del general, del general. Del general, ¿verdad? ¡Ay, no! Sí, porque a estos ya les ha contestado. Sí, exacto. Eduardo Yáñez. A mí no me engañan. Oh, manche, Eduardo. Todas las solicitudes. Ahí es donde llegan los mensajes buenos. No, hombre. Es que tengo bloqueado. A ver. Ah, este te puso corazoncitos. Alexis Ramírez. Ojitos. Alexis Ramírez. Ah, hermosa. ¡Hermosa! Sí, ahí está. Y mira, y dices que no tienes pretendientes y velo, güey. ¡Ve, Alexis! ¡Ve, Alexis! ¡Ve, que va! ¡Cállense! ¡Colágeno! ¡Asco! ¡Colágeno! ¡Ya les peguen con los chacas! Tiempo, tiempo. ¿Ustedes escucharon? Con los chacas. ¿Me escucharon que Erika dijo que no tenía pretendientes? No, está más guapo que Maluma este güey. Me está avisando mi gobernadora de intervención. ¿O por qué? ¿Intervención de intervención? ¿Mi gobernadora? Sí. Me está avisando la producción que el castigo realmente es que le contestes. ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que lo siga! No, nomás contéstale. ¿Qué le pongo? Sí, sí, me está avisando. Ya lo puso en principales. ¿De dónde es ese? ¿De República Dominique? ¿Qué le pongo? ¿Cómo la traigas? Pues tú ponle. No, no. A ver. ¿Cómo la traigas? ¿Cómo la traigas? Hermoso tú. Ya viste. Ya viste tus pectorales. ¿Qué? ¿Papi? ¿Cómo la traigas? ¿Papi? ¿Cómo la traigas? ¿Lo mandamos? ¿Lo mandamos? Ponle tú, ponle tú para que no digan enviar. ¡Sí! ¡No! Ahí está, ahí está. Dios mío. Muy bien. Dios mío. ¡Eso! Siguiente, vamos hacia la izquierda. Ya la traigas. Maestro, Ricardo Margalefa. ¡Venga, venga, venga! ¡Cuatro! Siguiente, vamos contigo. ¡Papi! ¡No es eso! Es que tiene que ser uno o once. ¡Dos! ¡Dos! Espérame, déjame, déjame mover este. Sí, es que estaba muy lejos para él. Vamos con el maestro. A ver. ¡Alexintec! ¡Uno! ¡Nos castiga a todos! ¿Qué es? ¡Castigo a Omar! Vas a castigar a todos tomándose un shot de tequila. ¡Ay! ¡No manches! Pero sin meter la mano. ¿Por qué un shot de tequila? Pero sin meter las manos. Yo no tomo. ¡Qué fácil, los tequilas! ¿Qué fácil? Erika, Margalef y Capi, por favor, en las orillitas. Por la silla de la casa. Pero vos, ¿qué tienes que hacer? Sin las manos. También, por favor. ¿Cómo no? Ay, güey. Sin las manos. Espérame. Venga. Me puedo castigar yo también. ¡Sí! Pero como el que ganó fue el señor Sintec, pues él nos da el conteo. Manos arriba. Ah, ¿es el de aquí? Así y acá. Maestro Sintec, cuando usted dé la cuenta. Todo, ¿eh? Es todo. A la one. A la two. A la one. Two. Three. Tres. Cuatro. Es que no se puede quitar uno si no agarra el... Lo tienes que quitar con la mano. Erika, ahora échate un uno. No voy a cesar otro seis, por favor. La reina de TikTok la salvaba, dice... No, 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 no. Erika, one feel, castiga al que quieras. Pero, ¿qué hago? Te pongo el castigo. Podemos ir a la computadora que nos dieran el castigo. Sí. Si no te gusta, lo puedes cambiar. Venga. Y el castigo sugerido es... Es... Mandarle un mensaje a alguien. Canta una canción, Inalandio... ¿Cómo? Inalandio... 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 Inalandio Helio. Es Inalandio Helio. ¿Cómo va a ser el del globo? El del globo, sí. Pásico. Como de ardilla. Sean mis invitados del globo. Ok. Es un castigo para Margalet, para Alex Sintek. ¿Cómo no? Y... Y tienes que cantar uno de los dos. ¿Qué es lo que se van? ¿Cuál vas a cantar? Pues una del maestro Sintek. Claro que sí. ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? Podemos cantar... ¡Quítale lo aburrido! ¡Póna la vida a ti! Un clásico. Esa, 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 esa canción ya dijo el maestro. Ok. Una, dos, tres. Quítale lo aburrido, ponle lo divertido. Cazúbte la costeña, puro tomate. Alex. Quítale lo aburrido, ponle lo divertido. Es puro tomate lo que a ti te late. ¡Chuntata, chuntata, 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 chuntata. ¡Várgale! Quítale lo aburrido, ponle lo aburrido. ¡Sexo, pudor y lágrima! ¡Un aplauso, un aplauso a todos! Señores, así está divertido y todavía ni siquiera comenzamos. Ya regresamos aquí a Tonight con el huevado.